Bienvenidos a Los 11 Más, un entretenido programa para conocer los lugares más representativos y maravillosos de nuestro México. En esta ocasión visitaremos el estado de Colima y los 11 lugares más recomendados por sus habitantes. Y como nadie conoce mejor el estado de Colima que los colimenses, les hemos preguntado cuáles son los 11 sitios que tenemos que visitar. Ellos nos compartieron la historia, la cultura, las leyendas y los sitios para visitar en esta región del occidente de México. Así que comencemos esta aventura. Descubramos juntos una a una las posiciones de Los 11 Más de Colima. Nos encontramos en una de las zonas recreativas más hermosas del estado por toda su belleza natural. Vamos al lugar que ocupa la posición número 11 de Colima, Coquimatlán, que en náhuatl significa tierra donde se hacen redes. Coquimatlán fue fundado en los primeros años de la época colonial. Es por eso que sus casas conservan amplios portones de madera y balcones con herrerías muy sencillas. Sus calles estrechas, sus rincones y jardines remontan a tiempos pasados. La región está llena de manantiales, ríos y arroyos, lo que invita a locales y foráneos a disfrutar un día divertido con amigos o con la familia. Actualmente, el lugar se dedica a la difusión y promoción de actividades relacionadas con la cultura ambiental. A cinco minutos del pueblo de Coquimatlán está el balneario de los Amiales, que en náhuatl significa manantial. Un pequeño brote de agua transparente y fría que nace de la ladera del cerro y forma tranquilos estanques donde se antoja nadar. Hay una explanada rocosa rodeada de arbustos y árboles, otro buen sitio para recostarse a descansar y disfrutar del paisaje. Ahora conoceremos un par de pueblos muy cercanos a la capital, en donde la cultura y las costumbres de la gente son una tradición del Estado. En la posición número 10, Cuauhtémoc y Quesería, donde existe un museo del arroz y un museo del azúcar. Cuauhtémoc se encuentra a sólo 15 kilómetros de la ciudad de Colima. Las principales actividades de sus habitantes son la agricultura, la ganadería y el comercio. En Quesería, a sólo 6 kilómetros de distancia, se desarrolla la mayor parte de la vida cultural. Aquí está el Museo del Azúcar, el Centro Cultural Quesería. Dos importantes bibliotecas públicas y múltiples actividades artísticas. Aquí todavía existe la costumbre de dar un paseo por el jardín principal. Las muchachas solteras caminan en sentido contrario al de los muchachos, que buscan novia. Y a veces la encuentran. Muchos de los matrimonios de Quesería se conocieron de esta forma. ¿Quieren conocer otro paraíso del inagotable Pacífico Mexicano? Se trata de una de las regiones más antiguas de Colima. La posición número 9 de los 11 más es Tecomán. Palabra de origen náhuatl que significa el lugar de nuestros abuelos. Tecomán fue fundado en 1523 y se le ha considerado históricamente la región más importante de Colima. Cuando los españoles llegaron a este lugar, su intención era fundar un pueblo para controlar a los tecos, los habitantes de esta región. Entonces fundaron Santiago de Tecomán, nombre que conservó el pueblo hasta finales del siglo pasado. En Tecomán también quedan restos de la cultura prehispánica, como las tumbas del Cerro de Caleras o la Laguna de Alcusagüe, donde también existe un increíble cocodrilario. Aquí está la Casa de Cultura con múltiples actividades y también un pequeño museo de cerámica precolombina. A un costado de este museo se encuentra el Árbol de la Vida o el Limonero, obra diseñada por el escultor Sebastián, que representa el trabajo y esfuerzo de los productores de limón, gracias al cual esta ciudad se ha ganado dignamente el título de Capital Mundial del Limón. En Tecomán existen varios paraísos junto al océano. Hay algunas playas de mar abierto y oleaje fuerte, como El Real y Boca de Pascuales, reconocidas a nivel internacional como sitios ideales para practicar el surf. Cerca de aquí se encuentra la Laguna de Amela, que forma parte de una hermosa zona forestal protegida. Este sitio cuenta con pequeñas embarcaciones ideales para recorrer la laguna y visitar las cooperativas pesqueras que se dedican a comercializar productos de pescado. En el número 8 de los 11 más de Colima vamos a conocer un tranquilo poblado con aprecio por el arte taurino. Cuenta la historia que cuando las tribus nahuas salieron de Aztlán en busca de un águila que devora a una serpiente sobre un opal, caminaron por la costa sin rumbo fijo hasta encontrarse frente a los fascinantes volcanes que engalanan este hermoso pueblo. Al ver la belleza natural de este lugar, la tribu decidió quedarse a esperar la aparición del águila legendaria. Es así como Villa de Álvarez comienza su historia. Por sus tranquilas calles solo se respira paz y aire puro. Aquí se encuentra el Templo de San Francisco de Asís, construido en 1903 y de estilo neoclásico. Muy cerca está el Jardín Independencia, un bonito espacio que aún conserva su aire provincial. Aquí uno puede sentarse en una banca para disfrutar una fresca paleta de leche o de agua, mientras la gente pasa. También está la zona arqueológica La Campana, un centro ceremonial prehispánico construido en el siglo VII a.C., con el objetivo de venerar al volcán y al fuego. Quienes la descubrieron vieron un ligero parecido con una gigantesca campana, y de ahí su nombre. ¿Les gusta surfear? Vamos a conocer una playa con olas gigantes. Un lugar donde no cualquiera se atreva a entrar. En el puesto número 7 de los 11 más de Colima aparece Cuyutlán, donde hace muchos, muchos años vino del mar una ola de 20 metros y de color verde. Cuyutlán es una playa famosa por su ola verde, que alcanza hasta los 8 metros de altura. Dicen que en 1932, la ola alcanzó los 20 metros de altura y arrasó con todo lo que encontró en su camino. Esta ola se convirtió en leyenda para propios y extraños. También existe la Laguna de Cuyutlán, y es posible visitar el pueblo para comer y dar un paseo, o conocer el hermoso santuario Miguel Álvarez del Toro, un campamento tortuguero dedicado al cuidado y protección de los huevos de esta milenaria especie marina. Los huevos de tortuga pueden alcanzar precios altísimos en el mercado, pues aún existe la creencia injustificada de que resultan afrodisiacos. Como muchos otros sitios en las incontables playas de México, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, en Cuyutlán se procura el cuidado de las tortuguitas recién salidas del nido bajo la arena. Especia marina que guarda en su memoria el camino tomado hasta alcanzar el mar, para después, en su etapa adulta, volver a la playa que los vio nacer. Pues el lugar que ocupa la posición número 6 es Ixtlahuacán, que también significa lugar desde donde se observa o vigila. Esta es la belleza natural de Ixtlahuacán. Aunque el nombre de este sitio podría tener varios significados, el más reconocido por sus habitantes es lugar desde donde se observa o vigila. En Ixtlahuacán, el lugar más reconocido son las Grutas de San Gabriel, localizadas a sólo 15 kilómetros del pueblo. Hace más o menos 40 años, un grupo de jóvenes que venía a cazar descubrió un hoyo a ras del suelo que descendía varios metros. Hubo una gran sorpresa al descubrir este maravilloso espectáculo. Al bajar se aprecian trazos de lo que fue una escalinata, seguramente construida en la época prehispánica para acceder al centro ceremonial. Dentro de esta gruta queda un salón con gradas en ruinas que al parecer fueron construidas por los antepasados para ser utilizado como centro ceremonial. La bóveda tiene más de 50 metros de altura y ha sido decorada por la misma naturaleza en el transcurso de milenios. Para llegar hasta estas grutas y apreciarlas con detenimiento, es necesario descender ayudados por un guía que conozca el camino y la zona. Ahora vamos a conocer un escenario natural con muchas bellezas, entre ellas una cascada de 15 metros de caída y una zona de acampar. Disfrutemos el lugar que ocupa la posición número 5, Minatitlán, donde también hay cabezas reducidas estilo amazónico. Minatitlán significa lugar dedicado a mina y se acepta que es tanto en honor al insurgente Javier Mina como por la existencia de minas de hierro en esta región. Minatitlán es un pequeño pueblo con hermosos paisajes de entre los que destaca el Salto, una cascada de 15 metros de caída rodeada por una frondosa vegetación selvática. En este mismo lugar se han construido albercas y toboganes ideales para pasar un divertido día con la familia. En ciertas temporadas del año, cuando el torrente es menos poderoso, la gente viene a la cañada para bañarse en las pozas que se forman debajo de la cascada. En este cerro, conocido como La Astilla, está la mina de hierro que da nombre al poblado y a la agrupación minera Peña Colorada. El siguiente lugar imperdible de Colima es una zona arqueológica con siglos de historia y leyenda que se relacionó de forma estrecha, como todo en esta región, con el dios del agua. Vamos a recorrer la posición número 4, el Chanal. Una hermosa y extraña civilización prehispánica relacionada con los Chanos, habitantes de los arroyos. El Chanal es una zona arqueológica ubicada a 6 kilómetros al norte de la ciudad de Colima. El origen del nombre tiene que ver con los habitantes legendarios de los arroyos llamados Chanos. En la zona arqueológica hay muchas representaciones de Tlaloc, por lo que es posible que se asocie a estos seres con las antiguas tradiciones del lugar. No se sabe a ciencia cierta quiénes habitaron el Chanal, pues los restos encontrados no se parecen a otros hallazgos localizados en Colima. Pero se puede decir que son los vestigios de una civilización importante, tal vez, en su momento, la más importante de toda la región. Lo cierto es que este lugar floreció entre los años 1100 y 1400. Esta es la Plaza de los Altares, un espacio abierto donde probablemente se llevaban a cabo los rituales más importantes de la ciudad, con carácter civil y religioso, para legitimar la autoridad de sacerdotes y gobernantes. Aquí también estaban los edificios más importantes de la zona. Los restos arqueológicos son muestra de que el Chanal estuvo habitado por alguna civilización relacionada de alguna manera con Tula, en Hidalgo, lo que resulta sorprendente por la lejanía entre ambas zonas. Ahora visitaremos un lugar conocido como la Ciudad de las Palmeras, impregnada de historia, tradición, agua y fuego. La posición número 3 de los 11 más es Colima, ciudad capital con vistas a un volcán, cuyo nombre en Aguatl significa lugar donde tuerce el agua. Colima es una hermosa ciudad que mezcla modernidad y tranquilidad en cada una de sus calles. Colima es una ciudad calmada y con muchos rincones históricos. Por eso, al caminar por sus calles, siempre hay algún monumento o un lugar que sin duda la hará inolvidable. El Jardín Libertad, rodeado de palmeras y enormes árboles, tiene un hermoso kiosco traído desde Bélgica en la época de Maximiliano. Aquí se puede disfrutar de eventos musicales. Al lado de esta plaza están la Catedral y el Palacio de Gobierno, dos edificios que conservan toda su tradición histórica. En el Museo Regional de Historia se pueden conocer las tradiciones de los antiguos colimenses, como aquella en la que se explica que al morir, las personas eran enterradas junto con sus pertenencias, incluido su solo escuincle. Se creía que estos perritos servían de guía al otro mundo, por lo que se procuraba enterrarlos con sus amos. En el piso superior se exhiben documentos y objetos históricos desde la Conquista hasta la Revolución Mexicana. Hay que darse un momento para probar la bebida tradicional de Colima, el bate. Bebida espesa hecha de una semilla llamada chan o chía, molida y mezclada con agua. Y para darle un saborcito dulce, le agregan miel de piloncillo. Realmente deliciosa. No hay que dejar de visitar el Parque de la Piedra Liza, donde se encuentra el famoso monolito que fue arrojado por el Volcán de Fuego hace miles de años. Este volcán es uno de los grandes símbolos de Colima. Ha tenido más de 40 explosiones a lo largo de 500 años. Ahora vamos a un antiguo pueblo que tiene el mismo nombre del mítico lugar donde se desarrolla una de las novelas mexicanas más importantes del siglo XX. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Aunque la realidad es distinta de la ficción. En el número 2 de los 11 más se encuentra Comala, con sus casonas coloniales bien conservadas, haciendas, palmeras y almendros. Comala significa en Aguatl, lugar donde se hacen comales, ya que sus artesanos elaboraban comales de barro. Este hermoso lugar goza de clima cálido como su gente. Está lleno de palmeras y almendros. Aquí, más que hoteles, hay hostales adaptados dentro de enormes casonas antiguas y bien conservadas. Frente a la plaza, se encuentra la parroquia colonial de San Miguel Arcángel. Otro lugar que hay que visitar es la ex-hacienda de Nogueras, un ingenio azucarero construido en el siglo XVII que hoy es un museo, un centro cultural y un ecoparque. Al hacer el recorrido, podemos parar a tomar un descanso en algún lugar botanero de los portales, donde también se pueden encontrar restaurantes, cafés y bares nocturnos mientras se admira el espectacular Volcán de Colima. La artesanía de Comala es famosa por sus muebles estilo rangeliano. Un estilo único. O también están las máscaras de Don Herminio Candelario, cada una con su propia historia. Además, aquí se fabrican los famosos equipales. Por lo visto, se comprueba que aquí sobran opciones. Por fin hemos llegado al momento de conocer el indudable primer lugar. Pero antes, hagamos un recuento. En el número 11 comenzamos en Coquimatlán. En el 10 se conoció Cuauhtémoc y Quesería. En el 9 quedó Tecomán. La zona arqueológica La Campana fue el número 8. En el 7, las olas de Cuyutlán. Ixtlahuacán fue el 6. El número 5 correspondió a Minatitlán. Visitamos la zona arqueológica El Chanal en el número 4. La posición 3 fue la ciudad capital de Colima. El puesto 2, la tradición milenaria de Comala. En el primerísimo lugar de los 11 más de Colima, un importante puerto del Océano Pacífico. El tercero que los españoles crearon en el occidente de México. Esto es Manzanillo, la capital mundial del pez vela. Un lugar ideal para descansar y admirar embarcaciones industriales y privadas de primer nivel. Manzanillo fue bautizado así por los españoles debido a la gran cantidad de árboles de manzanilla que encontraron en la costa. Antes de la colonia, su nombre era Coscatlán, que en náhuatl significa donde se hacen collares. Manzanillo es uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano. En la plaza principal está el Monumento al Pez Vela, una impresionante escultura metálica de 25 metros de alto y 30 de base, creada por el artista chihuahuense Sebastián. El centro es un lugar ideal para pasear, comer y divertirse. Los habitantes de Manzanillo son gente amable y su clima tropical invita a recorrer el malecón para disfrutar el atardecer y el mar. Aquí se pueden practicar deportes acuáticos como el buceo, el jet ski y el windsurf. Las playas más famosas son Miramar, La Audiencia o La Boquita, ubicada al final de la Bahía de Santiago y una de las más concurridas debido a su oleaje suave. También hay otras playas muy atractivas, como Playa Ventanas, una de las más peligrosas debido a su fuerte oleaje y los riscos que la rodean. En el norte de la bahía se encuentra Las Garzas, una laguna donde existen increíbles manglares. Hay que alquilar una lancha para ver una variedad de aves marinas como pelícanos, ibis y garzas. Manzanillo es una buena opción para los amantes del golf, pues este puerto cuenta con dos imponentes campos, la mantarraya y el Club Santiago. En el estado de Colima, como se puede ver, se disfruta la vida de sol a sol. Y así terminamos este recorrido por el estado de Colima, en el occidente de México, donde disfrutamos de lugares con leyendas, historia, naturaleza, pueblos milenarios y zonas arqueológicas que confirman nuestro rico e inagotable pasado cultural. ¿Crees que nos faltó nombrar algún lugar en la lista? Recuerda que tú también puedes votar por Tus Once Más en nuestra página web. Tendremos conteos de las bellezas de nuestro territorio, artistas, historia y hasta del imaginario colectivo de nuestro México. Yo soy Miguel Fonde y esto fue Los Once Más. Hasta la próxima. ¡Gracias!